Hola querido, Rosy. Querido, ¿cómo va? Bien. Bien, muy, muy bien, muy bien. Viernes, llegamos al viernes, Edu. Mi cuerpo lo sabe, se da cuenta, no sabes. Por eso te lo recuerdo. Mi cuerpo... No sé, casi que estoy transfiriendo lo que tu cuerpo dice cuando te ve. Exactamente. Edu, tengo... Quiero que repasemos, Lustó, mirá, Nacho, le pedí a Nacho, es un grande Nacho. Se queda, claro. Se queda, Nacho, Nacho la rompe toda. Un honor estar con ustedes. Muy buena info. Nacho, me encanta porque se va, está con vos, se va, sigue trabajando, habla con su fuente, trae más info, no descansa nunca. Tengo información de lo que acaba de ocurrir en la Casa Rosada. ¿Con Guilherme? No. Ah. En la reunión de Guillermo Franco con el bloque radical. Ah, ok. Que es muy relevante, más relevante de lo que yo pensaba. Bloque radical de diputados. De diputados. Claro, porque ya están pensando en la próxima jugada. Totalmente. Listo, ese no se terminó, listo, punto. Totalmente. Porque lo que acabo de obtener, y te va a sorprender algo, que podría ocurrir el lunes. Dale. La reunión fue con Lisandro Catalán, me dicen, Nacho, número dos de Franco, puede ser. El dos, sí, sí. ¿Catalán o catalán? El secretario interior. Secretario interior. Catalán. Ronaldi es el... Rolandi. Es el... Rolandi. José Rolandi. Es el vicejefe del gabinete. El vicejefe del gabinete. El dos de pos. Y el propio Franco fueron los que recibieron a los diputados de la Unión Cívica Radical. Le presentaron los proyectos de la ley bases. Los proyectos. Dos borradores les han presentado. Que yo los tengo, en un ratito me los van a traer. Los he mandado. El primer proyecto se llama Proyecto de Ley de Medidas Fiscales. Tiene 115 páginas. O sea, es la ley bases reducida. Exacto. Pero en dos partes, que acá me parece que viene una estrategia. La ley bases propiamente dicha, reducida, y la parte fiscal. Primero, aprobame la ley bases, y después viene la parte fiscal. Claro. O en simultáneo, o primero, lo que más le interesa al presidente. A los gobernadores, a la fiscal. Exactamente, ¿no? La ley bases reducida tiene 177 páginas. Le preguntaron los diputados radicales. Primero hubo, me contaron, un reconocimiento, muy bien, a Rodrigo de Loredo, al presidente, digamos... Del Senado. Del Senado. En el bloque. Sí. De Loredo admitió que está detonada su relación interna con lo que era, era evolución. El bloque que formaban con Lustó, que venía a ser una renovación del radicalismo. Sí, porque hoy me contaban, la interna en el radicalismo es mortal. Feroz. Total. Casi casi todos contra Lustó. Sí. Sí, sí. Y, pero un Rodrigo de Loredo que fue apoyado, correte, por Lustó. Claro, obvio. Estaba Lustó, de Loredo, Tetás. Bueno. Creo que de Loredo jugó fuerte poner su nombre y su firma en el comunicado de los gobernadores, señalando que no tenían nada que ver con Lustó, con la posición de Lustó, ¿no? Me parece una ruptura evidente. Bueno, preguntaron, ¿para cuándo la piensan, la quieren tener? A ver, calculan que después de Semana Santa, más o menos el 20 de abril, casi, te diría, fines de abril. Entonces ahí le contestaron, fundamentalmente, el tema nuestro es el tema previsional, ¿no? El tema, vos, ayúdame Nacho, que sé que tenés buena información. ¿El tema de quién, del gobierno o de los radicales? No, de los radicales. Los radicales ven que lo previsional tiene que salir cuanto antes. Y aquí viene lo que podría ser una novedad. Me dijeron, ¿no descartes que el lunes pueda haber un decreto de necesidad y urgencia del gobierno nacional decretando la movilidad, en todo caso, la fórmula jubilatoria con el porcentaje que está dentro... Retroactivo a febrero. Para que aparezca el 20, ¿no? De aumento, porque está atado a la inflación, ¿no? Sí. Acordate que ofrecieron el 10. Hola, Sofi, ¿cómo andás? Muy bien. Abril, Abril, Sofi, también que tiene data. La fórmula jubilatoria está atada a la recaudación de la ANSES, por un lado, y por otro lado a la variación salarial, no a la inflación todavía. No, bueno, pero creo que el gobierno quería proponer eso, ¿no? Que esté atada a la inflación. Exactamente, que se actualice... Claro, por eso. ...de manera mensual y con inflación. El tema es que por decreto no sé si se podría. Políticamente, ¿qué sería? Políticamente, ¿qué sería? ¿Y quién se va a oponer a eso? Si es beneficioso para los jubilados. Políticamente. ¿Van a decir, no, vamos en contra de eso si va a favorecer a los jubilados? Bueno, Alberto Fernández la eliminó por decreto. Creo que fue por ley, fue la ley de emergencia. Primero, primero por decreto, primero la frenó por decreto, con ese argumento lo podrían hacer, lo podría hacer el gobierno. Claro. Con lo cual, ¿el gobierno qué ganaría allí? ¿Qué se impondría? Viste que le quisieron ganar de mano el bloque de Pichetto, que finalmente fracasó esta semana la sesión. Con esto, estaría tirándole un centro a los radicales que le están pidiendo esto al gobierno. Bueno, definamos la cuestión de los jubilados rápido, no con el porcentaje que quieren los radicales o que quería Pichetto, que era una recomposición mayor, pero, es decir, sacar de la ley bases, adelantar de la ley bases la cuestión previsional, por decreto. No es que le dijeron, sí, vamos a sacar un decreto el lunes. Lo vemos como muy potable, posible. Vamos a ver qué pasa. Bueno, la otra es, le pidieron el tema de la reforma laboral, porque la reforma laboral no está en la ley bases, está en el DNU. Pero el DNU ya, la parte laboral, ya está parada por la justicia. Entonces mandarían una ley. Entonces le dice, ¿qué tal si a este borrador que nos han enviado no le agregan la reforma laboral? Entonces la tratamos, la aprovechamos. ¿Tenés la misma información, Nacho? Sí, se lo pidió Cornejo, también se lo pidió de Loredo, me dicen. De hecho, de Loredo dio indicios hoy cuando salió de Casa Rosada de que algo de eso habían hablado. Y hay algo muy importante que comentábamos con Eduardo, que tiene que ver con la ayuda. Esto que vos decís, hay un sector del gobierno que dice, hay que ayudar a los radicales que se le están plastando a los todos. No solamente discursivamente, hoy el presidente de la nación habló bien de los radicales, después de mucho tiempo, algo impensado. O sea, el gobierno quiere quebrar a la Unión Cívica Radical. Exactamente. ¿Qué estaría haciendo? Dejar a los kirchneristas del radicalismo, a los nuevos moró, tal cual, Eduardo. ¿Y cómo se le llama eso? Hacer política. Sí, claro. O sea, el gobierno, me parece... Dividir para reinar. Efectivamente. La vieja fórmula. Ahora, la vieja fórmula, pero en este caso, con una división que partió incluso de ellos. Claro, obviamente. El resultado que conversábamos ayer, de los propios senadores, revelándose al voto de Lusto, lo que te dijo Naidenoff hace un ratito a vos, que vos le sacaste... Exactamente. Le terminaste sacando lo que, bueno, que sí. Anoche, viste que Carolina Lozada también quería ser contemplativa, bueno, es una opinión personal. No, no, no. Se equivocó. ¿Qué opinión personal? No, 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 no. Y esto que acaba de decir Nacho, esto de, che, nos juzgamos. Bueno, ese clima cambió después del discurso del presidente en el Congreso, ¿no? Exactamente. Donde sorprendió a todo el mundo, digo, a los que estaban presentes allí, ¿no? Diputados y senadores, que los dejó pasmados, mudo, porque esperaban otro presidente. Exacto. ¿O no? Exacto, exacto. Mal educado a los grises, pero ahí, tono tranquilo. Presidente Motosierra esperaban. Dialoguista, ¿no? Bueno, señores, a partir de ahora, si quieren diálogo, si quieren enfrentamiento, enfrentamiento. Si tienen ganas de diálogo, vamos a ver. Exacto, exacto. Bueno, ahora, finalmente termina la semana con un lustó. Ayer, ¿qué me dijiste? Me dijiste, viste, cuando te mostré la careta que se caía, la aparecía Cristina. Y yo me acuerdo que dijiste, che, en algo se le parece. Viste, porque había como una, fisonómicamente, no sé qué. A ver, mirá lo que hicieron hoy. Viste, la transformación, mirá. Oye, no será mucho. La gente es mala. La gente es muy mala. La gente es demasiado mala. Y mirá, no, pero no sería la mejor semana de lustó esta, ¿no? Mirá Wikipedia. ¿Viste lo que pasó en Wikipedia? No. Con Lustó. Mirá, ¿qué le pasó a Lustó en Wikipedia? Me lo agrandás ahí, puede ser. Dice, Martín Lustó, Buenos Aires. Dice, nacido, ta, 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 político argentino perteneciente a la Unión Cívica Radical y a Unión por la Patria. Es una maldad. O lo han hackeado, claro, le han hackeado. No es que se hackea, Wikipedia lo escribe cualquiera. Exacto. Bueno. Cualquier usuario entra y escribe, es que pavada. Exacto, pero, viste, es complejo. Por supuesto que hoy Lustó le tiró el archivo por la cabeza a Patricia Bullrich, viste, se tiran los cambios. También le tiraron el archivo por la cabeza a Lustó de cuando estaba con Cristina, cuando fue su ministro de Economía, cuando juró, cuando la 125, cuando Moreno. Bueno, de que no se le escuchó a Eduardo, nunca se le escuchó durante los cuatro años a Alberto Fernández pedir que se traten los DNU de Alberto Fernández. Nunca. 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 De repente... Perdón, y a todos aquellos que ayer votaron, esos 42 que votaron en contra, ninguno reclamó por los DNU, ni los movieron, ni los aprobaron, ni les interesó. Dos años sin funcionar la bicameral. Edu, dos años sin funcionar la bicameral de DNU. Todos esos senadores de Unión por la Patria, incluidos Lustó, por eso Lustó termina siendo funcional al kirchnerismo por su convicción. Él dice, mi convicción es que el DNU tiene que tratarse como corresponde. Bueno, buenísimo. Cuatro años, ¿qué pasó? Bueno, por eso fue... Nunca reclamó por los DNU, Alberto. El de mayor sentido con él fue juez. Metieron gente presa. ¿No? Exactamente. Metieron gente presa. Gente que se quedó sin despedir a sus familiares. Nadie, y nadie se mosquió por ese DNU. Viste que el argumento es, no, bueno, pero eran DNU, eran DNU muy, muy, sin importancia. Este sí tiene importancia. Mirá lo que dijo Milley hoy. Hoy Javier Milley se refirió a Lustó. ¿Lo podemos recordar? Las cosas que pasen adentro de la Unión Cívica Radical, es un problema de la Unión Cívica Radical, si él cree que ha habido presiones que las denuncie, lo que pasa es que le debe resultar muy duro ser presidente de un partido e ir a una votación y ser el único que votó en esa línea, ¿no? Es decir, puede ser que el señor Lustó esté muy enojado porque dentro de las cosas que bajamos, digamos, bajamos las cinco universidades y, bueno, digamos, parece que ese grupo tiene negocios vinculados a las universidades. Salieron los dos, ¿no? Por un lado Milley, por el otro lado Bullrich, en la nota que le hizo el pelado anoche, ¿no? Los dos facturándole el tema de las universidades, ¿no? Ponelo de Bullrich, lo tenés lo de Bullrich también, en el mismo sentido. Que venga a hablar Lustó de constitucionalismo cuando aprobó un montón de decretos de necesidad y urgencia es una falta total y absoluta de respeto. Y además, ¿quién introdujo los decretos de necesidad y urgencia como principio en la reforma constitucional? El radicalismo, que él hoy es presidente, presidente solo, porque el radicalismo mayoritariamente votó a favor. Esta es la clave, Nacho, Edu. Los votos, recordemos cómo fueron los votos de los radicales. Estos fueron los que votaron en contra. Martín Lustó, Cava, Pablo Blanco, el que dijo que... Es maravilloso lo de Pablo Blanco, ¿viste? Dice, no, no, nosotros no votamos con los kirchneristas. Los kirchneristas votaron con nosotros los radicales. Es un tipo gracioso. Es maravilloso. Tato Bores, dale. Y Maximiliano Abad, ¿viste? Poncio Pilatos. Se abstuvo. Ni sí, ni no. Maxi Abad, que está... Claro, había estado con Patricia Bullrich también. Bueno, fue el senador por Patricia Bullrich. Se entró por Patricia Bullrich. Exacto. Es todo un problema para Patricia Bullrich la actitud de Abad. Se han desarmado todo lo que funcionaba hasta ayer. Santilli estaba con Horacio Rodríguez Larreta. Y hoy, Diego Santilli está ahí. Creo que la libertad avanza. Creo que con ritondo y me dicen, me dicen, los penatos están a punto, están esperando, ¿no? Bueno, de hecho... Precalentando, están precalentando. Cuando se hablaba del pacto de Emilei con Macri, el nombre de Santilli era uno que daba vueltas como uno de los posibles, de las posibles incorporaciones, no como ministro, pero sí al Ejecutivo. En AISA. En su momento se dijo que Santilli quería AISA. O quería ir a AISA, ¿no? Exacto. Sí. A mí me dicen que... No vamos a meter más leña al fuego, ¿no? Defensa, ya está, ya está Petri. Pero, por ahí, si se cansa alguna vez el amigo Franco, ¿viste? Le gustaría, me parece, la rosca, la rosca política. Ah, ministro del Interior. Ese yo, no sé. Hay quienes dicen que vaya a un cargo, le podrían ofrecer algún cargo por debajo de Petovelo. A lo que, por supuesto que respondería no, pero bueno, esos son habladurías, como dicen. Habladurías. Rumor. Habladurías. Bueno, los votos a favor, porque esos fueron los en contra, los que quedaron ahí, los tres arrinconados. Ahí está. Ahora, esta fue la foto de la UCR ayer. Que, por un lado, uno puede decir, fue una derrota del gobierno. Pero mirado desde otro punto de vista, este desarme de la UCR, esta confrontación de la UCR, puede ser, finalmente, algo, una buena noticia para Milley. Sí, bueno, el análisis que hace Milley es, che, tuvimos 25 votos a favor del DNU. No está tan mal. Exacto. O sea, nosotros entramos a la Cámara de Senadores con 7. Ahora ya tenemos por lo menos 25 que nos acompañaron. Es otra forma de verlo. Y sin hacer política, Edu. Porque en la previa a esta votación no se hizo política. Es decir, hubo una falta de coordinación con los gobernadores, que muchos querían ayudar. Ese número 25, tal vez se podría haber estirado un poco más. Por ahí, claro. ¿Eh? Ahora, el problema de Lustó, generalmente todos los políticos tienen problemas con el archivo. Pero hay archivos de Lustó, mirá este. A ver. Mirá este. Pónelo. La agenda del kirchnerismo es una agenda que a mí me gusta más. A la miércoles. 16 de julio del año 2015. 16 de julio del 2015. Yo recuerdo que a esa fecha... Él quería ser jefe de gobierno, competía con... No competía con Horacio Rodríguez Larreta. Sí, sí, claro. Que estuvo a un punto en el balotaste, ¿te acordás? Exactamente. Exactamente. Pero... Y él necesitaba los votos del kirchnerismo y de la cámpora. Exacto. De recalde y compañía. Y en esa época, Scioli... Que lo votaron. En esa época Scioli, Scioli aparecía más competitivo que Macri. ¿No? Este, 16... Para esa época. Sí. ¿No? Porque Macri empieza a despegar, ¿no? Este... Eso fue... Y previo a la paz. Después que lo matan a Nisman empieza a darse vuelta a la historia. Empieza a darse vuelta. Bueno, por eso. Acordate que en diciembre lo matan a Nisman en el... Enero. Enero, sí, del 14. Del 15. Del 15, claro. Del 15, sí. Enero del 15. Diciembre del 14, Sergio Massa ganaba la elección caminando. ¿Te acordás? Exacto. En noviembre, diciembre del 14, era presidente y le ofrecía a dos personas la vicepresidencia. A dos. Uno de ellos fue Reutemann, que después termina jugando con Macri, justamente porque se siente traicionado por Sergio Massa. Estaba en ese momento Scioli segundo y Macri estaba, no sé, a los premios. Estaba detrás de lo que era el armado de uno en que se termina cayendo, ¿te acordás? Lo matan a Nisman y la cosa empieza a darse vuelta, totalmente. Scioli después queda primero hasta que, no sé, abril, mayo, una cosa así, sube Macri y a partir de ese momento nunca más bajó. Bueno, pero fíjate... Los encuestadores del kirchnerismo decían, gana Scioli en primera, vuelta. ¿Te acordás? Totalmente. Gana Scioli en primera vuelta. Totalmente. Lo dijeron hasta el día de la paz. Total, totalmente. Y después dijeron, gano Scioli. Gano Scioli. Bueno, pero eso fue. El día de la elección. El día de la elección. Bueno, ahora, por eso digo, suéltame pasado, tendría que decir Lustó, suéltame pasado. Porque mirá lo que le pasó con Cristina Kirchner, ¿no? Cuando en esta sí se le ponía en contra en el Senado. El año pasado fue, ¿no? El año pasado, mirá. Perdón, ¿cómo? Senador, ya debería haber aprendido que no hace falta quórum para la sesión del día de hoy. Gracias. Me enseñaste vos con la 125. Me enseñaste vos con la 125. Mirá, te tenía que... Porque Lustó le dijo algo así, que no sabía nada de economía, ¿no? Sí. Una cosa así. Sí. Me enseñaste vos con la 125. Pero, viste que empezó a dar, ayer en su discurso dijo, porque desde todos los constitucionalistas, del primero al último, dicen que esto es inconstitucional. Ok. Salió un constitucionalista que fue citado y le dijo, no, 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 no me tergiverse a mí. No me tergiverse. No me usen, no me use Lustó. Fíjate, ¿cuál es el...? A ver, pone Lustó cuando dijo eso. Dale. Voy a votar en contra del DNU y la razón es muy sencilla, el DNU es inconstitucional. Y eso es lo único que nosotros tenemos que evaluar. Y no lo digo yo, lo dicen todo el espectro de constitucionalistas de la Argentina. Desde Gargarela a Zapsay a Ramírez Calvo. ¿Quién es Ramírez Calvo? Un jurista que asesoró jurídicamente al propio Sturzenegger, como Sturzenegger lo dijo. Y Ramírez Calvo dice que esto así es inconstitucional. Y Ramírez Calvo dijo, no, 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 momentito, momentito. Momentito. ¿Lo tenés lo de Ramírez Calvo? Sería bueno que si el senador Lustó me cita, me cite correctamente y no solamente lo que a él le sirve de lo que yo escribo. Una verdad a medias es una mentira, dijo Ricardo Ramírez Calvo. Tienen la cara de acero inoxidable. De republicano tienen lo mismo que Mussolini. A la miércoles. Bueno sería que aplicaran siempre el textualismo, mirá que fino, que hoy abrazan falsamente. Tendrían la autoridad moral que tengo yo para poder decir que todos los DNU son inconstitucionales, no solamente los que no les gustan. Algunos, ¿no? Saludos. Bueno, así que no ha sido una buena semana para Lustó, no, 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 definitivamente. No, ahí hay un archivito que me... ¿Viste qué? ¿Cuál es la grieta ahora? ¿Cuál es la grieta? La gran grieta ahora. La grieta es... Casta contra no casta. Claro. ¿Sabes quién es el que advertía que en algunos casos peronistas y radicales, no lo llamó casta, pero peronistas y radicales se iban a defender los negocios. Y que lo único diferente era él. Ya quedó viejo atrás, en la prehistoria de las ideas de la libertad. Ponelo a don Álvaro. A don Álvaro de 1908. Oye, escuchá, pero escuchá, fue quizá el padre del señalamiento de la casta. A ver, ¿cuál es la verdadera opción? El peronismo contra el radicalismo o el radicalismo contra el peronismo. ¿Qué sentido tiene esa opción? Los dos partidos en esta materia, en estos temas, en estos problemas, piensan exactamente igual. Los dos están proponiendo la continuidad del sistema incurriendo en los mismos errores. La verdadera opción no está en eso. La verdadera opción está, por un lado, peronistas y radicales proponiendo la continuidad del sistema. Por el otro lado, quienes proponemos el cambio total del sistema. Esa es la verdadera opción. Peronistas y radicales van a hacer lo mismo que hicieron siempre y van a continuar haciendo la decadencia del país. Hay que buscar otra solución. No, bueno, palabra cambio. Van a seguir haciendo un cambio total del sistema. Y ahora se llama status quo. Hay que cambiar el status quo. Viste que la historia hace así. La historia se recicla. Por supuesto, el león, el personaje mediático, televisivo, que arrastra a los jóvenes, que se maneja en las redes, totalmente distinto a este Al-Sugaray, que no lograba captar. Pero ese Al-Sugaray también captó a los jóvenes de esa época. Sí, sí, me acuerdo. A muchos. ¿Te acordás a Albamonte? A muchos. Claro. ¿Te acordás a Albamonte? Sí, claro. La oda liberal. Bueno, hablemos un poquito de la relación. Te escuché la información. Hoy también tuve acceso a alguien muy, muy cerquita de Victoria Villaruel. Me gustaría que dijeras nuevamente tu información sobre Villaruel. No, ella considera que ella no ha sido desleal con el presidente. Que ella, todo lo que tiene que comunicarse, lo comunica directamente al presidente. Cada vez que ella tiene que tomar una decisión, lo consulta directamente con ella. Exactamente. Con él. Ella cree que está convencida que el problema son los que asesoran al presidente y marcan a tres personas. Uno es Santiago Caputo, el otro es Nicolás Pose y la otra es Karine Milley. Según me cuentan, Victoria Villaruel está convencida que esos tres la detestan profundamente. Y que le llenan la cabeza al presidente en contra de ella. A mí me dijeron... Que ella no es desleal. Cuando se reunió con Mauricio Macri el año pasado, nunca más se reunió con Mauricio Macri. ¿Eso fue en Langostura? ¿En un viaje a Langostura? Porque le achacan un viaje al sur. Javier Milley sabía. Primero se lo informó a Javier Milley. Cuando, viste, se hizo ese viaje a Salta que se estuvo ahora, hace poco, con los gobernadores, el primero en saberlo fue Javier Milley. Ella, dicen, sabiendo esto que bien describís vos, que en el entorno más... Entorno de poder, no cualquier entorno. No, no. No la quieren, la ven como... Con juego propio. Como un peligro. Como un peligro. Como un peligro. Entonces, decidió bajar al mínimo su exposición. Es cierto, no da notas, no da entrevistas. No da entrevistas. No da entrevistas. No da entrevistas, no quiere una sobreexposición. A mí me dijeron, el presidente es él. Esto le dijo a un colaborador. Mi fidelidad, mi lealtad, es con Javier Milley. Solamente. Únicamente. Y yo quiero que sea un presidente exitosísimo a cuatro años y que sea reelecto y lo voy a acompañar todo lo que yo pueda para cumplir eso. Desde la oposición cuentan otra historia. Que la golpista es ella y que el golpe lo va a dar junto con Mauricio Macri. Que Mauricio Macri la quiere a ella en el poder. Esa es la... los grabois de la vida. Claro. Y mucho kirchnerismo y mucho periodista kirchnerista va como para que el kirchnerismo se salga de ese lugar golpista. ¿Entendés? Claro. Están construyendo ese relato. ¿El relato cuál es? No, el problema. La golpista está adentro del gobierno. Y el golpista es Macri. Cosa que el kirchnerismo se lava las manos, nosotros no. Nosotros no estamos haciendo nada, no hacemos nada. No queremos golpear al presidente. Mentira, son los mentirosos. Totalmente. Unos círicos. Hay un dato, Edu, que cayó muy bien el video que ayer filmó Victoria Villarruel después de... explicando por qué había convocado la sesión y diciendo no vine acá para ser Cristina, no me vine a convertir en Cristina. Cayó muy bien porque ese era un punto que sí se le reprochaba respecto a por qué no salió a exponer a la oposición cuando se sintió presionada para convocar a la sesión. Dijeron, tenés que salir a poner la cara y esto que dice Pablo, como tiene perfil bajo Villarruel porque sabe que están varios del entorno de Miley agitando... No quiere hablar por ningún lado y no... Pero bueno, salió con un video, a mí me dicen que probablemente cuando pasen situaciones similares Villarruel va a usar este formato de salir a criticar a la oposición en un formato acotado. En el mismo video, creo que cuando arranca el video, ella dice yo soy leal al presidente. Exacto. Como remarcando, solo a él. Totalmente. Espera, y te agrego algo. Solo a él. Y te agrego algo, le comunicó a Santiago Caputo, esta vez se lo comunicó a Santiago Caputo hace dos o tres semanas que podía sostener el DNU hasta el jueves de esta semana, que no lo podía sostener más. Bueno, a mí también me cuentan que hubo un momento en el despacho de la vicepresidente cuando un colaborador de ella le dice, me parece Victoria que vas a tener un problema enorme en Comodoro Pi. ¿Cómo? Se viene una denuncia penal contra vos en Comodoro Pi por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Del constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Bueno. Exacto. Eso hizo que la vicepresidente diga, bueno, no me queda otra. Además yo a Comodoro Pi no quiero ir, por lo menos. Eso es lo que me contaron. Edu, querido, para despedirnos. Viste que se fue la lluvia. No me largas más, ¿no? Qué impiadoso, perdón. No, esto es para que te vaya con una sonrisa. La metáfora de la lluvia en el conurbano bonaerense, ¿no? Mirá. Es lo que hay. Es lo que hay. La rata, por lo menos, consiguió la sandalia, ¿no? Consiguió la bocota. Abrazo, querido. Hasta luego. A descansar, ¿eh? La estrella.